Y en otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Marcelo Ebrard va a viajar a Moscú del 24 al 28 de abril. Durante esta visita se va a reunir con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para discutir mecanismos con el fin de fortalecer relaciones. También van a evaluar las acciones emprendidas durante la pandemia y van a identificar prioridades para la etapa de recuperación. Además van a visitar el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que lidera la producción de la vacuna Sputnik V o Sputnik V y se va a reunir con autoridades involucradas en este proceso de producción.